Hola mi gente, hoy será un video un poco corto y es de un tema que ya varios me han preguntado lo mismo repetidas veces y es mejor aclarar las dudas para todos el año pasado tras el gran éxito del tema de Bad Bunny y Arcángel Tú No Vive Así salieron una serie de videos que armaron especulaciones sobre un posible remix de este tema Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí La nueva generación Aquí estoy a los Mayweather Flow Mayweather Dile al pana que estoy ready El remix Como costumbre, cuando el movimiento estaba empezando, tema que se pegaba, tema que le sacaban al remix Y como Tú No Vive Así fue un super palo, comenzaron a sacar covers del tema, especulaciones, rumores, audios falsos por YouTube, etc. Pasó el tiempo y nada se confirmó Nunca subieron un preview, no hablaron más del tema Creando una desinformación en la duda sobre ¿Saldrá o no saldrá el remix? Pues la respuesta es que no, no habrá un remix de Tú No Vive Así DJ Luyan confirmó una entrevista para Alofoque Music Proyecto fue comenzado, pero lo dejaron hasta ahí Añadir otro artista Por ejemplo, yo tenía el remix de Tú No Vive Así y terminamos no sacándolo para no dañar el concepto Entonces, muchas veces si es un tema que ya es mundial, uno está buscando sumarle al tema, por ejemplo Lo cual me parece la decisión más acertada, ya que a mi parecer sacar tanto y tanto remix daña el tema, mata la vibra y no tienen el mismo reconocimiento que desde el inicio Por ejemplo, el remix de la ocasión a mí y a muchos no le gustaron, al igual que el de ella y yo, parecía que los temas sobraron El de Creepy Cush pudo haber dado un poco más y también pareció de que sobró, lo hicieron por simplemente hacerle un remix al tema Y escucharlos ahora no se siente lo mismo Ahora, también hay que entender que a futuro y con el tiempo a lo que el tema deje de sonar y no sea tan nombrado Le pueden sacar un remix, ya que es una estrategia que ha funcionado varias ocasiones Le sacan un remix, vuelven a sonar el tema, generan más views para el tema viejo, si el remix es malo y si el remix es bueno Generan nuevos views con ese, llegan a más público, etc. Es una buena estrategia para mantener el tema sonando Por lo que no descarto que en un futuro vuelvan con la idea, ya que ha pasado antes Pero hasta hoy en día y en este momento no habrá un remix para el tema de Tu No Bebe Así Si el video te gustó y te fue de información, compártelo Para que más gente se entere qué pasó con el remix de Tu No Bebe Así Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y síguenos en nuestras redes sociales que estaremos dejando en la descripción En Instagram es donde estamos más activos y reportamos todo al momento Gracias por ver el video, Trapetón en la Casa Recuerda que curre y la mete, hasta que Lebron lo caldea, baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en la...